Amigos de Licei TV, me encuentro con Juan Francisco desde el primer día de los entrenamientos. Juan, decidiste integrarte desde hoy cuando fue el llamado para los lanzadores y receptores. ¿Por qué desde el primer día? No, en realidad tú sabes que este año no jugué en ningún lado, he estado el año entero tomando terapia y creo que necesito más actividades deportivas y gracias a papá Dios me da la oportunidad de estar aquí hoy en día con los muchachos desde el principio, poniéndome ready 100% para que se aproxime a cada próxima temporada inmenal. Después de la lesión que vimos tuya el año pasado, que como dices estuviste en terapia, ¿qué estuviste haciendo con relación a la preparación física? ¿Estuviste entrenando todos los días? ¿Estuviste en un programa especial? ¿Qué hiciste? En realidad sabes que ya duró un tiempo que yo no podía correr, no podía hacer muchas actividades, solamente era la terapia que me daban. Ya hace aproximadamente dos o tres meses he estado yo guiando, empecé a correr, a batear, a parar rollo, a hacer un poco más de actividades deportivas y gracias a Dios hoy me siento súper bien y esperamos a Dios seguir mejorando, cada día más lograr ponerme 100%. Hay muchos elementos nuevos este año en el equipo, hay nuevos coaches, hay un nuevo dirigente, ¿cómo has visto todo en este primer día? No, tú sabes que es un dirigente con bastante experiencia porque ha estado manejando Puerto Rico, México, ha estado en muchos lugares de Latinoamérica. Creo que la experiencia que él tiene y más la ayuda de los coaches de aquí y el aporte que hagamos cada uno de los jugadores, podemos salir a flote. ¿Cómo, en el caso de que tú eres un jugador, que a la fanaticada siempre le gusta ver jugar desde el primer día, el caballo azul y muchísimos otros más adjetivos, como te llaman, ¿puede el público confiar precisamente que como hoy estás desde el primer día podríamos tenerte, digamos, el torneo completo con los Tigres? No, si Dios lo permite y me da la salud, espero estar desde el principio hasta el final, solamente le pido a papá Dios de salud para poder mantenerme jugando todos los días. Pues dale un mensajito a toda la gente de Licei TV, a todos los fanáticos de Licei que siempre te siguen. Un mensaje a la fanaticada azul y la garra azul, que esperamos que este año sea nuevamente bendecido, un año lleno de paz, de amor, bendición y salud. Y nada, vamos a darnos ánimo y apoyo cada día, cada día, cada juego, inning por inning y vamos arriba que Licei campeón este año. Bueno, muchísimas gracias Juan y muchísima suerte, te voy a comprometer, esta será la primera de muchas otras más. No lo creo. Seguimos con más de Licei TV.